Oye, Beatriz, tú eres una artista que tiene muchos años de carrera y iba a estar contigo Lorenzo Méndez, pero sin embargo no se presentó porque no hubo público y que no le pagaron. Tú, por respeto a tu público, tú te has subido a cantar, ¿no? Aunque no te paguen. Yo no vine cobrando, yo vine a festejar mi cumpleaños. La verdad, yo no tengo ningún sueldo. Era mi cumpleaños y mi hija me dijo, me dijo, mami, no, no, voy a estar cantando, no voy a estar en tu cumpleaños, ¿quieres venir? Le digo, claro que voy. Yo no vengo cobrando un solo centavo, vengo a festejar con el público. Yo pienso que eso no es el parámetro en lo personal para mí. El artista que, para mí, que es artista de corazón, pues yo no vengo cobrando, que te puedes ir solamente a disfrutar a mi público y a compartir mi pastel. ¿Y te ha pasado que te han dado el depósito, pero no te quieren dar lo demás? Pero tú sales al escenario por respeto a tu público, ¿no? La gente no tiene la culpa, no puede ser. Yo personalmente, pero te estoy hablando que tengo desde 1970 en Televisa, que empecé hasta la fecha, son muchos años.